Cuando una tendencia está en los inicios de su resplandecimiento, nuestra mente tiende a rechazar estos nuevos patrones. Pero solo entendiendo las grandes oportunidades y los increíbles beneficios del cambio, podemos sumarnos a esta gigantesca ola y aprovecharlos de la mejor forma. Por eso, hoy te mostraré cómo vas a servirte de la que para los expertos es la tendencia que marcará los próximos años. Y seas tú quien tiene un estilo acorde a la temporada e increíblemente espléndido. En los años pasados, la moda que imperaba era el estilo ajustado, o en otras palabras, el skinny, que básicamente es elegir una talla por debajo de lo ajustado. Así, la ropa resultaba estar muy pegada al cuerpo, resaltando las figuras del cuerpo de las personas. Se explica que el estilo Oversize se ha integrado disruptivamente en las tendencias, principalmente por la inigualable comodidad que tienes al usarlo. La regla es clara, dos o tres tallas más de la prenda bastarán para considerarse Oversize. Algo más que ganarás al elegir esta prenda será la frescura del espacio que tiene tu cuerpo. Porque piénsalo de esta forma, ¿en qué lugar es más probable generar calor? ¿En una zona con poco espacio o en uno en el que tienes mayor circulación de aire? Es fundamental que sepas cuál es el propósito principal de esta prenda, cuál es el papel que cumple al ser tan larga. Y es que es especial para los hombres, ya que ayuda a remarcar la forma UV en nuestro cuerpo, de la cual ya han habido muchos estudios que reafirman que esta famosa UV resulta ser una de las características que más les atrae a las mujeres de los hombres. Simplemente no exageres con esta cualidad. Recuerda que la medida de los hombros en camisas, suéteres, chaquetas, así como la cintura en los pantalones deben ser las correctas. Estas sí deben estar a tu medida exacta, mientras que por otro lado, las mangas deberán llegar hasta el codo preferiblemente. Ahora te diré cuál es el método a aplicar para hacer tu outfit perfecto con una prenda oversize. Es muy sencillo, pero muchas personas al confundir el punto de las tendencias, no saben aprovecharla y cometen errores, como lo sería llevar a ambas partes del outfit inferior y oversize. La clave para destacar esta moda está en resaltar de forma rebelde ese oversize y decir, esta es la ropa que me gusta y por eso es que la uso, que esta es una de las emociones que transmite este estilo. En este canal subimos videos de las nuevas tendencias, que son importantes en el estilo y el éxito del hombre, por lo que es muy importante que te suscribas. ¡Hasta la próxima!